Vamos con todo La misión número 1, ayudarle a nuestro jungla Quiero que ese Nolan esté fuerte Nolan, tú vas a ser el futuro, tienes que crecer Es el cual el niño que toma leche 3 veces al día Bien, está bien la aurora ¿Quién es el Jarlonger? Vamos a ayudarle al Alfa, que el Paco lo está pegando Espérate, lo vamos a campear Ahí está la aurora Alfa, tráelo, tráelo, tráelo No le hemos dado Bien, yo solo llevo la primera kill No era mi intención Perdón, no era mi intención Atacamos acá Vamos a dar un poquito de oro Lo que pasa es que nos sirve para que damos más rápido Vamos, vamos A ver qué me dice Joseph ¿Cuál es mi nick? Este, así como está mi nombre Prick O sea, P mayúscula R, I, C Minúscula Y eso es todo Bien, le ayudamos acá al Alfa Que se lleve eso Y ahorita voy a subir a ayudarle al Moskov Miren, ahorita no conviene comprar esa madura afilada Porque la Ixia, que es la que nos va a hacer más daño físico Con ataques básicos, no está armada Ya Entonces lo que más nos sirve ahorita Nos vamos a equipar de frente Defensa mágica Porque ahorita la Odette Y el Harley Si están con buen daño Ya Ventaja de magos desde el principio Y no tenemos mucha vida Así que nos pueden matar Acá hay una Ixia La pega, la pega Uf, mira que lo que me dio ¿Por qué es el R, String? Me ha ido muy rápido Ya Ya Aquí hay una Tortuga Todavía no tengo mi ulti Mmm... La me ponemos Ya bien, la encontró Uf, mira Si estoy robando la esquiza a todo el mundo Estoy en modo angelita No, no, no No lo va a tocar No lo va a tocar Excelente Nos ha pegado a nosotros No importa La cosa es que no lo toquemos El jugador Ese tiene que armar Iniciate Retreat Mmm, ya Ya no es para acá El jugador se arma bien No hay problema Ah bueno, nos vamos a armar La defensa mágica O sea, ese chalecito es simple Pero cumple su palabra La gestoneada De paso reclamamos Verte de herida Nos postre el guato No quiere ya, bueno Voy solito Ya Muy bien Lo lancé a su vida Realmente antes Era mucho más complicado Maniobrarlo al Johnson Porque Le conté a bajar Uno, ¿qué haces? Te vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Ya Repetimos, repetimos Ala, nos van a caer todos No sé cómo hemos salido de ahí Nos persigue Paco Nos persigue Paco Paco nos quiere Pastito, sálvame Casi morimos La kill, la kill Quiere kill Quiere kill Está loco Por eso es que no Hay que perseguir Como loco La kill Eso pasa Y ya se sleep Más temprano Sí, hoy sí Y después estos días No estoy haciendo el live Porque estaba con El proyecto de investigación De la universidad Toma que Alguien se ha subido Si no Ya, si se ha subido Entonces hoy voy a pasar Un poquito más temprano Se ha muerto de loco Ese ¿Cómo se llama? El Ese tiene que morir El Paco Cuidado 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 Lo matan Lo matan Lo matan Lo matan Lo matan Lo que me jale a mí Excelente Listo Se murió uno No Cuidado Te va a jalar Te va a jalar Nolan Te va a jalar Creo que lo jale Al Nolan El alfa Que tiene Porque lo está pegando Cuando ya tiene El hacha de guerra Uff Aún no nos hemos armado La defensa mágica Después de esto Ahora sí nos armamos Este El devuelve daño Te pido La Nolan En el final En el final ¿Qué pasó? Ah Ahí quiere ayudarle Al alfa Ah Se lo han bajado Bien feo Sí Se lo han bajado Bien feo Ya El Moskov Si llega Si le ha dado Si le ha dado Muerto Lleva el Bien Oye Buenazo el equipo Está muy bueno Está muy bueno Vamos gentita Nada mal Nada mal El equipo Hola César ¿Cómo estás? Joseph Sí No hay problema O sea Búscame así Como estoy Un rato Como están Están No duro ¿A dónde nos hemos Comprado Tenea Han visto O sea Nos hemos comido Todos su ulti Y la hemos matado Junto con el Moskov Uy no 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 está Corre Moskov Corre 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 No mires atrás No mires atrás Corre nomás Buena Se lo bajó Ya Excelente No está nada mal El equipo Estamos bien Estamos muy bien Nos pos ya está armado Eso es bueno Buena velocidad de ataque Con Atenea han visto O sea Nos ha lanzado Todo su ulti Y no nos ha matado Ahora solo queda Este Harley Vamos a tenerlo Listo O sea Vamos por acá Ya El Franco Va a venir a jadar A alguien No le hemos dado Voy a ayudarlo A ver Lo he visto Así Se ha quedado Lo está pegando El Moskov Si lo mató 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 Esa la X ¿Me la podré bajar? A ver Vamos a probar Un poco de daño Bon venganza Ahora que el Franco Ahora que el Franco Quiere jalar algo Y va a jalar los Krips Listo Vamos a sacar atrás Si él quiere jalar algo Va a jalar el Krips Jala 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 Franquito Jala Franco Bueno ya No quiere jalar nada Pero siempre detrás Este es el Paco De nuevo Necesitamos la Coraza Antigua Ya se siente Ya se siente Que nos está pegando Ya Coraza Antigua Miren De momento Contra la Ixi Contra la Odette Ya estamos perfecto Ahora nos falta Contra el Paco Paquete completo Y ahí le vamos bien Vamos a ayudar A la Nolan Nolan Acómodate Tráelos Tráelos bien 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 Sigue 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 Listo No No te sientes No 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 Ahora viene la Aurora Ya está Lo engañó bien Han visto El lado El lado Sabroso Y ha venido El enemigo Nada mal Nada mal Ya ¿Cuánto vamos de oro? Uh Les llevamos casi 10.000 Vamos a limpiar un poquito Por acá Ahí está la Ixia No tengo venganza Así que todavía No me voy a meter A pelear con ella Nada más tiene El buff Y con esa Y luego No nos recuperamos Y le hacemos Nefligimos Tiempo de control Con nuestra gata Le lo dejamos Bien Torre tumbada Antes de venir Vamos a pelear Cuidado 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 Vamos a jalar Y está Llega No Venga Vamos a jalar De repente Vamos curando Cuidado 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 Bien Lo empujó El Franco No lo jalen No lo jalen No lo jalen yo con el harley, lo tenemos con, buenazo se han bajado a la death acá había un harley se ha ido creo el harley vamos al medio ya, hay que tratar de entrar con el moscow yo con el harley, que no le pegue, que no le pegue bien, buenos, cuidado con la aurora, hay que cuidarle se ha bajado el hortel paco, en que momento eso no puede complicar las cosas se ha bajado el paco, cuidado, cuidado, cuidado que rango voy, estoy ahorita en leyenda le veamos tenemos que bajarnos al hortel paco, lo revelamos, bien casi se pula algo, bien, le lanzamos hoy todo el moscow no lo mato, el moscow no lo mato el moscow no lo mato, el moscow no tiene que ser el que vaya y meta pecho para bajarse al hortel paco, aunque el que se está metiendo miren, con hortel paco nos estamos metiendo en subasias, sin asco no, 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 no la bajada el lantar que se baja al lord mientras tanto Hemos tumbado inclusive una torre Principal O sea no estamos mal Hola Wilder como estas Que tal como va muchachos Como va acá Harley Le ha salvado su pasiva a la Aurora Eso es algo bueno Desde que le han actualizado a la Aurora Ya le aguanta al Harley Sin problemas Gracias Snowy por la Rosita Ya andan rindiéndose Así son pochistosos Estamos ganando y se quieren rendir Ven viejo estamos haciendo buenos combos Vamos por acá Vamos por el medio Maneja bien Si papi ¿Para qué he hablado? Perdón 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 Me he emocionado Es que pensé que el Paco iba a vivir Y por eso dije acá lo choco Pero al final se murió ¿Ares tú? No más Vamos a la torre Y ganamos la partida Saludos Manuel Listo Que buena partida Me gusta Está buena Está buena Me ha estado buena Creo que nos van a dar dos estrellitas ¿Si? No Ya no nos llegó Qué cólera Casi llegamos Si no nos hubiéramos muerto Vamos a dar dos estrellitas